Seguimos en Furia Española aquí en Ecomedios y nos visita Viviana Santanelo, gerente comercial de Aire Europa. ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcos? Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a charlar de varios temas que le interesa al pasajero, al turista, lo más importante de estas horas tiene que ver con la frecuencia diaria, todos los días de Córdoba a Madrid vía Asunción, ¿es así? Exactamente, empezamos el 26 de marzo a operar, ya con la frecuencia que nos faltaba, porque estábamos volando 6 veces por semana, así que ya vamos a operar todos los días, desde Córdoba a Madrid vía Asunción, que es el vuelo que operamos ya desde diciembre del 2016, que habíamos empezado con 4 frecuencias y bueno, fuimos creciendo y ya hoy nos encuentra con un vuelo diario. La ruta Córdoba-Asunción-Madrid realmente ha sido muy fructífera, ¿no? Porque en los números, en la estadística, creció exponencialmente del año pasado al anterior. Exactamente, o sea, si vemos números del 19, porque bueno, en estas épocas se complicó ver números de un año anterior a otro con la pandemia que tuvimos en el medio. Claro, pre-pandemia y post-pandemia. Exactamente, entonces muchas veces lo que hacemos es mirar y comparar, quizás un poco para tener una idea, con el 2019. Así que con respecto a eso, vamos a crecer con un 32% de oferta y creemos un 92% de ocupación para estas frecuencias, para la ruta de Córdoba. Si vemos los números del 2022, crecimos un 24%. Así que realmente hoy los números de la ruta de Córdoba, bueno, son buenos y por eso es el indicador de que estemos volando diario. Vivera, el Dreamliner es un avión moderno, de última tecnología, quizás el mejor del mundo hoy, y lo tiene Air Europa. Tiene un servicio extraordinario, ¿no? Porque comodidad, puntualidad, eficiencia. Es un avión hermoso. Es un avión de última tecnología, como vos lo decís, sostenible, innovador. Digamos que si vamos a ver los números que tiene este avión, tiene un 20% menos en ahorro de combustible y de emisiones. Tiene un 60% menos de impacto sonoro, que vos te das cuenta cuando vas en el avión. A ver, cuando volás bastante, te vas a dar cuenta de esas diferencias, ¿sí? Del sonido que escuchás dentro de la cabina, para un vuelo largo como es Europa, es muy importante. El bienestar del pasajero, ese jet lag que se siente o que se siente en otros aviones, no lo tenés. Es así quedar en la nariz, en los ojos. Realmente llegás bien. Llegás bien. O sea, nuestro avión llega a la mañana y podés tener un día de trabajo en las mejores condiciones, ¿sí? Sin contar que tardás 40 minutos menos que con otro avión. Qué bueno. Eso es súper importante. Tiene mucha más luz exterior o luz natural porque las ventanillas son más grandes, es un 60% más de luz natural en el avión cuando estás volando. La verdad que da un confort al pasajero que lo siente, lo siente. La presurización, el medio acústico, ¿no? Es una mejor presurización, ¿no? Exactamente, exactamente. Todos los indicadores de confort y de comodidad, o sea, es un avión de última tecnología. Entonces, lo podés disfrutar con Aeropropa. Con esos aviones operamos a Buenos Aires con vuelo diario y a Córdoba, como contábamos también, con vuelo diario. Toda nuestra larga distancia se hace con Dreamliner. Dreamliner. Exactamente. Damos fe nosotros que viajamos siempre vía Aeropropa a Madrid y es que llegamos realmente muy bien y podés trabajar al otro día y descansas bien. Ni que hablar en lo que es el business class, ¿no? Sí. Realmente top. Bueno, ahí tenés asientos de 180 grados de reclinación, un servicio de 5 estrellas. Realmente en estos aviones tenés 32 lugares de business con una disposición de 1-2-1, que es como están los asientos. O sea, que los que se sientan del lado de la ventanilla tienen ventanilla y pasillo. Claro. Realmente con el mayor confort y con el mejor servicio de abordo, ¿no? Puntualmente, Vivi, le contamos a la gente, ¿no? Porque viajar en Europa significa viajar cómodo, puntualidad, servicio, servicio a bordo. Hablamos de los asientos reclinables, las ventanillas. Bueno, hay entretenimiento para ver las películas de último momento, ¿no? Que salen en el cine, las podés ver ahí en el avión, ¿no? Está el Wi-Fi. Tenés Wi-Fi, sí. Wi-Fi en todo el viaje, digamos. En business tenés un bono de cortesía, en económica tenés diferentes tipos. Depende de lo que vos quieras usar, para lo que quieras usar Wi-Fi. Para conectarte, para chatear o para realmente trabajar, podés ir trabajando todo el viaje con Wi-Fi a bordo, ¿sí? Y después, bueno, el sistema de entretenimiento, que tenés series, películas, o sea, todo ese confort para que el viaje se haga más ameno. Claro, y después la tripulación, ¿no? Lo que tiene que ver con el personal capacitado, se nota que hay un equipo, ¿no? Bueno, realmente el equipo es uno de nuestros valores y si me preguntás a mí, para mí es el valor diferencial que tenemos en el mercado, creo que en el mercado aeronáutico, ¿no? Y en Argentina es muy importante el equipo y el valor que marca esa diferencia, ¿sí? De nuestro equipo. Cuando hablaste de recursos humanos, bueno, vos llevas desde el minuto cero con Aero Europa en Argentina, más de 15 años, Viviana Santanelo, se trata, ¿no? De armar buenos equipos de trabajo, ¿no? Operativos, me imagino que para vos es como una satisfacción y a su vez un reto superarse, ¿no? Bueno, es un orgullo. Realmente el equipo que tenemos, la otra vez hablábamos así internamente, que no tenemos gente que renuncie. Cuando vas a ver la plantilla, cuánto tiempo hace que está, y somos toda gente grande que hace un montón que estamos en la compañía. Qué bueno. Y que cuando alguien viene nuevo, porque no es que a veces tengamos que reemplazar, sino que vamos ampliándonos, ese espíritu que hay de colaboración, de ayudar a la persona que viene, de que todos hacemos todo. Pero no, todos hacemos todo porque no estamos organizados, sino en esta colaboración de ayudar al que tenés al lado, ¿viste? Y que si alguien no puede porque uno se va de vacaciones o tiene algo. O sea, estamos todos colaborando siempre en pos del pasajero, porque digamos que uno de nuestros mejores valores o principal valor es estar orientados al pasajero, que es el centro de nuestro trabajo, ¿no? De nuestro día a día. Cuando hablábamos del servicio a bordo me quedé pensando también en la gastronomía, ¿no? Está Martín Berazategui, un chef reconocido en el vuelo de Madrid a Buenos Aires. Exactamente. Bueno, ahí tenés en la cartilla del avión, en Business, cuando elegís el menú, hay opciones para elegir de Berazategui, que tiene, bueno, estrellas reconocidas, Michelin. Vivi, hablamos de Argentina porque, bueno, es un mercado realmente muy atractivo, ¿no? Si bien se une Europa con América, pero Argentina es uno de los puntales que tiene Europa y las compañías aéreas, ¿no? De viaje para el mundo y para Europa en particular. Atractivo y difícil. Sí, sí. Es una ruta difícil. Pero, bueno, bien, creo que hoy es la principal ruta que tiene la compañía, que se hace una apuesta fuerte, ¿no? Ya, como decíamos, tenemos vuelo diario y realmente con una ocupación altísima que lo que fue el 2022 casi sin una temporada baja, porque realmente tuvimos una ocupación pareja durante todo el año, altísima, que también es un poco la respuesta del pasajero, del cliente al reconocimiento, a ser clientes, a ser socio ya del programa de millaje, que también hace que el pasajero nos siga eligiendo. Y también creo que todo el trabajo que se hizo en la pandemia de estar presente todo el tiempo con el pasajero que había quedado en algún otro país, con el pasajero que tenía dudas, que después tenía miedos para viajar. Así que creo que está dando fruto todo ese trabajo que se viene haciendo desde hace 15 años. Hablaste de la pandemia, ¿no? Un antes y un después. Pero la verdad que se han reinventado como tantos, ¿no? Para poder subsistir. Había que soportar una mochila pesada porque había restricciones. Sin embargo, Aeroeuropa salió adelante, como decías, ¿no? Con una estrategia muy positiva, ¿no? ¿Cómo fue para ustedes, bueno, llevar adelante una pandemia con aviones que estaban parados, ¿no? Difícil. ¿Sostenerlo? Sí, fue difícil porque aparte, viste que primero se pensaba que era un mes, dos meses, empezabas a armar, planificar para poco tiempo. Tal cual. Y cada vez se extendía más. Y bueno, con este problema de no poder vender y tener que mantener la flota, tener que mantener el personal. Vos pensá que por ahí las personas que trabajan en los aeropuertos directamente no trabajaban. Porque no estaban ahí reinventarse y que entonces esta gente hiciera trabajos colaborando con la gente que estábamos en la oficina. Que no estábamos en la oficina, sino estábamos en nuestras casas. Así que ahí realmente se vio esto que decíamos, la calidad del equipo, el compromiso que tienen, lo que les gusta, lo que hacen. Porque realmente yo hoy veo a todos mis compañeros y a todos nos gusta lo que hacemos. Amamos nuestro trabajo, amamos la aviación y eso hizo que fuera más fácil. No te voy a decir que en algún momento nos fue difícil y escuchar a la gente a veces llorando porque quería volver a su casa y que no los podías traer. Pero bueno, ya pasó y nos hizo aprender un montón. Ojalá que no nos olvidemos de todo esto que aprendimos. Hacemos un break comercial y ya volvemos para seguir hablando con Viviana Santanelo aquí en Furia Española. Seguimos charlando con Viviana Santanelo de Aire Europa. Por supuesto que el tema de que no haya tantas restricciones ahora alentó más al turista que viaje. De hecho, hay un boom turístico, ¿no? Madrid, me decían, está explotada de gente. Sí, bueno, Madrid tuvo un crecimiento y tuvo unas mejoras que realmente está hermosa. Y yo creo que también la gente con la pandemia se concientizó que había que disfrutar un poco más la vida. Tal cual, tal cual. También hubo un montón de planes que se fueron postergando. Hay mucha gente que se fue a vivir afuera. Entonces sus familiares, lo que nosotros decimos, estos viajes étnicos, va a visitar a sus familiares. Y te digo que realmente el año pasado no hubo una temporada baja, ¿no? Podemos decir. La verdad que la ocupación que hubo y de idas y vueltas de gente, bueno, para nosotros fue buenísimo. La verdad que sí. Pero yo creo que la gente está aprovechando y disfruta y cuando tiro plata, que realmente en Argentina también cuesta. Porque con los impuestos que tienen los pasajes aéreos y todo, la gente se esfuerza porque realmente viajar es algo hermoso. Eso te iba a decir, a pesar de las dificultades económicas en estas tierras y en Europa, la guerra, en Ucrania, el problema del combustible y todo. Bueno, es como decís, la gente se da su lugar, se hace el esfuerzo y en este caso elige a Europa, ¿no? Que cada día se esfuerza para darle un mejor servicio. Sí, bueno, nuestro plan para el 23 es esto que te contaba de unificación y ampliación de flota. Toda a Boeing. Realmente es una flota innovadora. Y centrarnos en la mejor esta calidad de servicio, ¿sí? De unir Europa con América, ¿sí? Dando el mejor servicio. Esa es la compañía preferida, digamos, para unir Europa y América y dando el mejor servicio de viaje. Viviana, cuando hablamos de conexiones y destinos, ¿qué nos podés decir? Bueno, mirá. Europa vuela a 55 destinos, ¿sí? Sí, esto de número se puede ampliar si contamos los acuerdos que nosotros tenemos entre otras compañías, ¿no? Compañías con las que cerramos acuerdos. Y eso se eleva a 112 destinos, ¿sí? En 35 países. También tenemos acuerdos que nosotros le decimos intermodales. Por ejemplo, con trenes. Tenemos un acuerdo con trenes de Alemania y ahora también firmamos otro acuerdo con trenes de alta velocidad en España. Entonces, a ciudades donde no llega un avión, donde no se entón en ese aeropuerto, vos podés hacer lo que nosotros le decimos este servicio de avión más tren. Y, bueno, llegás a la ciudad en tren, comprándolo en tu agencia de viajes. Qué bueno. Justo te iba a preguntar por las agencias de viajes. No son estratégicamente alianzas, ¿no? Que se necesitan mutuamente. Pero también, ¿el Europa tiene venta directa? Sí, sí. Nuestra venta, yo te puedo hablar de Argentina. Nuestra venta realmente está centrada en un porcentaje muy alto en agencias de viajes, que son nuestros colaboradores. Claro. Pero también tenemos una atención al público, que la gente nos encuentre, que sepa dónde estamos. En este momento tenemos una oficina en el patio Burlitz. Bien. En Buenos Aires. Y en Córdoba, que es la otra ruta que operamos, en el aeropuerto de Córdoba. En cuanto a las millas, la gente hace hincapié también, ¿no? En conseguir más millas, en obtener beneficios. Es un tema importante. Y tener ese beneficio de que vos viajás. Nosotros tenemos un programa de millaje que se llama Suma. Suma. Y con cada... O sea, vos para sumar los puntos tenés que volar, ¿sí? Pero lo que te suma son los pesos que vos gastaste. La plata que vos gastaste en esos boletos. O sea, que siempre estás sumando. Cuanto más gastas, más sumás. Y eso te da un montón de beneficios. Aparte de tener en algún momento boletos premio, boletos de intercambio, digamos, por estos millas que vos volaste. En algunos niveles, por ejemplo, te hace tener selección de asientos sin cargo, ¿sí? Porque nosotros hablamos que la compañía te dice, tú decides y vos decidís cómo armar tu viaje. Claro. Entonces vos tenés... Vos vas a armar un viaje más económico y un viaje más caro con un montón de servicios adicionales, ¿sí? Como prioridad de embarque, una selección de asientos en que vos querés. Llevar tu mascota si vas a viajar con la mascota. Un montón de cosas. Mejorar tu desayuno, tener un desayuno distinto y, digamos, especial dentro de opciones que nosotros damos. Sí. Así que es como armar un poco el viaje a tu medida y todo eso se puede hacer, ¿sí? O, por ejemplo, viajar con maleta o sin maleta. Claro. Quizás hay gente que viaja libre de tanto peso, entonces podés viajar con tu carrion y no despachar una maleta. Y eso te va a salir más barato que una tarifa con maleta. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque precio y calidad, ¿no? Hay que evaluar en la balanza, ¿no? Uno elige cómo viajar y de eso se trata. Tú decides. Eso sí. Pero en precio, calidad, ¿no? Y tarifa. El Europa está muy bien. Sí. Sí, sí, sí. Vos pensás que estamos volando con aviones de última generación y realmente cuando el pasajero se sube arriba del avión y ve lo confortable de su viaje, hasta a veces se sorprende. Porque sube el avión y vos la ves a la gente con la cara y tiene olor a nuevo el avión. Así que es una experiencia linda y es lindo verlo eso. Tal y cual. En cuanto a acciones, vive iniciativas. Sabemos que hay solidaridad, ¿no? Cuando fue lo de Ucrania, sé que entregaron allí todas las provisiones, ¿no? Y en el deporte también se ha hecho mucho hincapié. De hecho, bueno, somos los campeones del mundo. Podemos decir con orgullo. Messi, en su momento, fue imagen de ir a Europa. Imaginamos que para ustedes fue un orgullo. La selección española. Ahora están con Vélez. Hace un tiempo están con Vélez aquí en Argentina, ¿no? Hace un tiempo, sí, sí, estamos con Vélez. Y, bueno, Messi fue nuestra imagen hace un tiempo, digamos, a los principios de estar en Argentina. De hecho, vino a nuestra fiesta de cuando cumplimos un año. Mirá vos. Pero siempre estuvimos un poco ligados al deporte. También hicimos algo de rugby en Córdoba. Siempre estuvimos ligados. Nos gusta ayudar. Hoy estamos esponsoreando a Cecilia Carranza en Giotin. Sí, así que ahí vas a ver alguna vela con nuestro logo. Pero siempre lo que podemos y en la medida de los presupuestos, ¿no? Porque todo esto depende de los presupuestos a veces. Tal cual. Pero sí, nos gusta acompañar a atletas y a deportistas. Viviana, si bien hablamos un poco de los alcances, de que los recursos humanos son importantes, el equipo que se forma desde la Argentina, te pregunto de los objetivos si se pueden trazar, ¿no? Post-pandemia a corto y mediano plazo. Depende en qué paisables. Sí, se pueden trazar. Por lo menos uno va teniendo ideas de lo que quiere hacer. Para nosotros en este 23 lo que te contaba es muy importante. Esta unificación, la ampliación de la flota. Y también recuperar rutas, recuperar frecuencias que teníamos desde el 19, de los años posteriores, se complicó un poco. Tener una mayor cuota de mercado también, ¿sí? O sea, hacernos más importantes con la competencia. Y también, que es muy importante, cuando la ruta, como en nuestro caso de Argentina, ya tenés una ocupación alta, hacer que esa ocupación te sea más rentable. O sea, buscar una mayor rentabilidad en los asientos que tenés. Porque si uno ve la ocupación, que es altísima, da para tener más frecuencias en Argentina. Pero bueno, a veces no se puede. Pero hay que tener más aviones. Claro. Claro, entonces a veces están un poco demoradas las entregas de aviones. Imagínate que lleva tiempo esto. Y esta recuperación que te decía de la pandemia, Argentina daría para tener realmente más frecuencias. Si nos agota Argentina, sí. Pero bueno, hoy es una cuestión de esperar aviones que vayan llegando. De hecho, creo que para el 2024 pude leer un artículo que está planificado, ¿no? Sí. Conseguir tener más aviones en la flota, ¿no? Claro, y rutas que están ahí como esperando ahí a florecer. Vamos a tener algunas rutas nuevas, pero de temporada. Lo que nosotros llamamos rutas de verano, porque es el verano europeo. Así que el mismo 26 de marzo se empieza a operar Túnez. Ajá. ¿Sí? O sea, son rutas que van a estar entre junio y julio hasta septiembre, que es lo que nosotros llamamos el verano europeo. Vamos a volar a Santorini con dos, tres frecuencias diarias, cuatro frecuencias a, perdón, semanales. Sí. Cuatro frecuencias a Atenas, ¿sí? Y vamos a tener un vuelo de Nueva York a Santo Domingo, ¿sí? Que va a operar de julio, a partir de julio hasta septiembre. Viviana, para ir terminando esta charla, que ha sido muy rica, que, bueno, nos contaste todas las novedades de ir a Europa, que sigue siendo una compañía de vanguardia, que se va innovando, que se van renovando en las flotas. Te quiero preguntar personalmente, ¿no? Tantos años que llevas al frente en Argentina de la compañía aérea, ¿cómo se establecen, no? Nuevos retos, sostener en el tiempo la productividad, ¿no? Porque también, obviamente, hay un esquema, ¿no? Por cumplir y, bueno, vos tenés que también aportar tu impronta, ¿no? Tu capacidad, todo lo que generás. ¿Cómo vas a hacer uno para estar lidiando con todo esto y, además, con los objetivos que hay que cumplir? Bueno, en Europa no es tan difícil porque es una empresa ágil. Hacemos una empresa moderna, es una empresa ágil y nos fuimos siempre como adaptando a los cambios. Creo que es una de nuestras características. Y hoy, realmente, los cambios se dan a veces día a día. Quizás en otra época vos veías que los cambios tardaban años en llegar. Con la pandemia hubo un montón de cosas que se aceleraron, pero hoy, digamos, vemos que los cambios son constantes. Y creo que tenés que estar todo el tiempo activo con eso y capacitarte porque siempre lo que buscamos es estar todo el tiempo capacitados. Mirá, durante estos tres meses del año que empezamos ya hubo cuatro o cinco personas que fueron a España de curso, ya sea cursos de aeropuerto, cursos de comerciales, que son los que atienden las agencias de viajes, cursos de atención al cliente. Entonces, todo el tiempo estás con la expectativa y atento a qué podés hacer para mejorar. Y esto que te decía, tengo un avión lleno y, bueno, me cruzo de brazos y ¿qué hago? No, tengo un avión lleno y lo tengo que mejorar. ¿Qué más puedo hacer? Mejorar la rentabilidad, mejorar la atención. Que el pasajero siempre se sienta contento y que elija a Europa y a veces sin mirar el precio. Porque nos pasa hoy con un montón de clientes que dicen yo no miro precio a tu compañía, directamente sé que lo llamo y quiero viajar con ustedes. Pidiéndosela a su agencia de viajes o a nuestra oficina en venta directa. Así que esos son como retos que siempre tenés que estar atento de que el pasajero que te elige te siga eligiendo. Y que se sienta contento de estar cerca al nuestro. Bueno, Viviana, imaginariamente nos tomamos el avión de aeroeropa, viajamos a España. Bueno, de hecho, prontito nosotros estaremos yendo para Madrid y para Sevilla. Agradecerte el respaldo, felicitarte por el trabajo que venís haciendo, la capacidad, la gestión y sobre todo la calidad humana. Bueno, muchas gracias. Es un gusto siempre estar cerca de ustedes. Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Ere Europa. Tú decides. Gracias. Gracias por ver el video.